Muchas gracias. Soy José Carlos Esquivano, de Penacursión, de Ebro Lides, de Penacursión. Represento Penacursión de Castilla Mancha. Después habré escuchado citación de filientes comunidades autónomas. También queremos conocer la experiencia de dos administraciones públicas que están ofreciendo servicios de excepción personal. También para personas con discapacidad, integridad, desarrollo, tengo el parecer preguntar a Suta Soares, Fablas. Cárdenas, Departamento, Entra, Eugitia, Coordinación, Instituto, Mifipal de las Personas de Discapacidad de la Unión de Barcelona. Y Reyes Pérez, Rico, Jefa de Servicio de Excedencia Personal. Atención, Personas con Discapacidad, Juntas de Castilla y León. Gracias, Suta. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a participar ya desde ayer y hoy pues ahora también con esta pequeña presentación. Gracias y felicidades porque esta iniciativa realmente de este congreso con este tema de la asistencia personal pues son iniciativas de mucho valor y de mucha necesidad en estos momentos. Por tanto, felicidades. Yo quería, antes de empezar a explicar el proceso que hemos tenido en el Ayuntamiento de Barcelona, en concreto en el Instituto de Personas con Discapacidad, mencionar aquí el trabajo realizado del modelo de asistencia personal por parte de Margarita Sáez, que creo que está aquí presente también, experta en el Ayuntamiento de Barcelona en la creación de modelos sociales con participación y con colaboración con entidades y personas expertas. Y también al resto del equipo, a la Rusevila Rubí, a la Chelle Cardona y al Toni Galeano. Pues también quería hacer, en este sentido no es una felicitación, pero sí tener un pensamiento para un compañero nuestro del servicio para José Conrado, que hace dos días falleció de manera bastante inesperada y también quería, ha sido una persona que ha tenido el servicio de asistencia personal, pero activista y con una importancia relevante en la OBI, en la Oficina para la Vida Independiente, y quería aprovechar este espacio para tener un recuerdo para él. Seguidamente, pues empezaré a explicar, os digo cuatro cosas respecto al Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, porque siempre que puedo aprovecho para explicar que somos una organización dentro del Ayuntamiento, que desconocemos en principio que haya otros ayuntamientos en España que tengan una organización similar, y para animar a la consecución de tener estos organismos autónomos dentro de los ayuntamientos, de las administraciones locales, como eje para el impulso efectivo de los derechos y de los servicios para las personas con discapacidad, porque sin este instituto seguramente en el Ayuntamiento de Barcelona no estaríamos donde estamos. En la ciudad de Barcelona en estos momentos somos unas 152 personas con discapacidad reconocida, de las cuales 152.000, de las cuales unas 12.000 personas tienen certificado de discapacidad intelectual, y nosotros somos un equipo de 72 personas, un equipo pequeño, dentro del equipo de 14.000 trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona, pero tenemos una organización bifurcada, capilar, en todos los distritos de la ciudad, que trabajamos muy mano a mano con todas las gerencias y las áreas del Ayuntamiento en todos los ámbitos, de accesibilidad, de movilidad, de urbanismo, de educación, de cultura, de ocio, de deportes, etc. Y también prestamos servicios específicos para personas con discapacidad, entre ellos el servicio de asistencia personal. La dilución ha sido básicamente esta. En el 2006, el instituto pone en marcha el primer servicio de asistencia personal como prueba piloto. Esta iniciativa, en aquel momento muy innovadora, fuimos de la mano de la Oficina por la Vida Independiente, de la OBI, de Cataluña y de Barcelona, y se salió en el momento realmente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también, posteriormente, con la Ley Estatal de Producción de Autonomía y Dependencia. Y nos dimos con el interés de iniciar esta prueba piloto de asistencia personal, que todo y no tener competencia propia en el servicio, pues el Ayuntamiento quiso empezar. Empezamos con unas restricciones y empezamos solo con una prestación dirigida a personas con discapacidad física, y con personas sordociegas, paralelamente al proyecto piloto de Cataluña. Y también teníamos una discriminación, una limitación en cuanto a edad, porque solo se podía acceder entre los 16 y los 64 años. Diez años después, en el 2016, por iniciativa también municipal, se hace un incremento del presupuesto del servicio en un 46% y se reduce con esto la lista de espera de aquel momento. Se crea también un departamento nuevo dentro del instituto, que es el Departamento de Servicios de Vida Independiente, precisamente porque es por la convicción y por el interés de impulsar, entre otros, el servicio de vida independiente. Y se establece un encargo a este nuevo departamento para definir un modelo municipal de asistencia personal. Durante el 2017 se inicia este trabajo colaborativo, es un trabajo colaborativo con las entidades, ahora os lo explicaré con más detalle, y se decide que evidentemente este modelo tenga la base y el alma, digamos, de la convención del artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se establece qué es y se define qué es la asistencia personal. Y también empezamos eliminando la discriminación que teníamos hasta el momento por criterios de edad, de acceso al servicio, por criterios de edad o por tipología de discapacidad. En este año también aparece, tenemos la publicación de la Observación General sobre el artículo 19 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual tenemos un apoyo, digamos, internacional a la hora, muy claro, a la hora de definir cuál es el servicio y cuál es el modelo al que queremos llegar. Y en el 2019, después de estos año y medio, dos años de trabajo, se establece ya la aprobación por parte del Ayuntamiento de Barcelona del modelo municipal de asistencia personal y ponemos en marcha la Comisión Técnica de Seguimiento. Esta Comisión Técnica está formada por todas las entidades con las que hemos estado trabajando y tiene por misión la supervisión y de la implementación del modelo y el desarrollar algunos aspectos que habían quedado pendientes de desarrollar. La metodología del trabajo para la elaboración del modelo, pensamos que el cómo se hacen las cosas, definen también en grado sumo, digamos, los resultados. Y en este sentido, teníamos una metodología de trabajo en la que queríamos garantizar, por un lado, el trabajo colaborativo con las entidades que hasta el momento habían prestado el servicio, pero también con otras como, por ejemplo, con DINCAT y con Peramichans, aquí presentes también hoy, para poder trabajar todos juntos este nuevo modelo. Y queríamos garantizar también tres miradas. La mirada técnica y de gestión de las entidades y de la administración, la propia nuestra, la mirada de las personas usuarias en aquel momento del servicio y también la mirada de los asistentes personales. En este, en este, en esta, con esta metodología, íbamos cerrando los círculos con un trabajo que ha sido extenso, que ha sido importante, que ha sido complejo, en el que íbamos acotando, según el marco legal del que podíamos disponer, los servicios también de asistencia personal, tuvimos intercambios a nivel de España y europeos, la experiencia de las entidades en Cataluña, España y Europa y con la experiencia de estos diez años del servicio. Hicimos una primera jornada técnica y, en resumen, creo que fueron catorce sesiones de trabajo. Las entidades con las que hemos elaborado este modelo han sido Ecom, ha sido OBI, APSOCACAT, que es una entidad de personas sordociegas, PERAMichans, por todos vosotros conocidas y aquí presentes, DINCAT también, y SANPERA-CLAVE, que es una entidad de trastorno de la salud mental. Trabajamos por pactos, trabajamos por consensos, refugiendo tanto los acuerdos y los desacuerdos. Esto ha sido muy importante porque tenemos que pensar que todas estas miradas, no habíamos trabajado nunca conjuntamente en la definición de algún servicio. Las personas, las entidades que representaban personas con discapacidad física habían tenido poco contacto y poco trabajo con las personas y las entidades de personas con discapacidad intelectual y tampoco se había compartido trabajo con entidades como SANPERA-CLAVE de trastorno de la salud mental y tampoco con personas sordociegas que tienen sus peculiaridades. Por tanto, fue un reto, fue un trabajo árduo, digamos, pero con un resultado de co-creación de un modelo de la que nos sentimos realmente todos orgullosos. Y esto fue una propuesta técnica que elevamos a aprobación gerencial y política. La definición del modelo municipal es la asistencia personal se refiere al apoyo humano dirigido por la persona interesada o beneficiaria como instrumento para poder vivir de manera independiente. Esta es la definición, marco y base de nuestro servicio de asistencia personal. La financiación, un aspecto importantísimo, tiene como planteamiento básico que la asignación de horas se concreta mediante el plan individual de asistencia personal, el precio hora ha de garantizar la viabilidad de la prestación efectiva del apoyo incluyendo también la retribución adecuada de la asistencia personal y es la persona, esto también es un eje importante en el modelo, es la persona quien decide, recibe de manera nominal la asignación del importe de las horas anuales del servicio. ¿Cuáles son las características más básicas de este servicio? Que como veréis, son las características y lo que definen también el servicio a nivel de Naciones Unidas. El servicio no controla a la persona, decide quién le presta, dónde y de qué manera, así como también da instrucciones y dirige a las personas que le prestan el servicio. La asistencia personal es una relación personal, las y los asistentes personales han de ser contratados, capacitados y supervisados por las personas que reciben la asistencia y no han de ser compartidos sin el consentimiento de todas ellas. La autogestión de la prestación del servicio, el control de la asistencia personal, se puede ejercer mediante el apoyo en la toma de decisiones. La persona o personas escogidas por la persona con discapacidad forman parte del círculo de apoyo. Todo este ámbito es el que es, cobra especial importancia con el trabajo con las personas con discapacidad. Límites y alcance del servicio. En el modelo definimos que el SAP, le llamamos SAP Barcelona, es un servicio para personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación, para todas las tipologías de discapacidad, para todas las edades y para cualquier grado de autonomía o de dependencia. El SAP Barcelona no es un servicio educativo, ni rehabilitador, ni terapéutico, ni asistencial cuidador. Esto es muy importante, tal como decía, para identificar con claridad qué es y qué no es la asistencia personal desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de todas las entidades con las que hemos estado trabajando. El control de la asistencia personal se puede ejercer mediante apoyo en la toma de decisiones y también se contempla la figura del garante de los derechos de la persona. Los ámbitos de prestación han de ser todos, todos los de la vida de la persona con discapacidad que considere necesarios para llevar a cabo su proyecto de vida. Los criterios de acceso, por tanto, son el reconocimiento del grado de discapacidad igual o superior a los 33 grados. En el caso de los menores de 0 a 16 años que aún no tengan el certificado de discapacidad, será válido un informe expedido por el organismo oficial, tener reconocimiento de la situación de dependencia en cualquier grado, 1, 2 o 3, expedido por el organismo oficial. También hay la excepción en el caso de los menores de 16 a 17, hay de 0 a 17 años y evidentemente es un servicio municipal, por tanto, vivir en el municipio de Barcelona y residir en la ciudad como mínimo con un año de anterioridad. La naturaleza jurídica también es un factor importante y definitorio de nuestro sistema, que es la fórmula jurídica de ser un derecho de carácter subjetivo tal como recomienda la observación y la convención garantizado y sostenido en el tiempo. Hay de posibilitar una vida independiente en todos los ámbitos de la vida, derecho de aplicación progresiva, es decir, no podemos retroceder en aquello conseguido, no se puede reducir las horas del servicio, a no ser que sea una necesidad de reducción de necesidad de apoyo. Forma parte de la red de servicios de apoyo para hacer efectiva una vida independiente, la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad. Fórmulas de gestión, aquí también ha sido un trabajo importante el avanzar en las fórmulas de gestión. Hemos tenido dos etapas, en el primer, en el servicio piloto, en el primer servicio, la fórmula administrativa que teníamos como Ayuntamiento de Barcelona para la juridicación de la cuantía asignada a cada una de las personas según el plan individual de trabajo acordado con la persona, era mediante una subvención, una subvención nominal. Esto conllevaba una situación de inseguridad porque la subvención siempre es graciable y según los presupuestos y por tanto veíamos que esta no era la mejor manera de gestionar el servicio según nuestro modelo. y por tanto fuimos a parar a la propuesta de acreditación de empresas, entidades y entidades proveedoras para el servicio. Esto tuvimos que hacerlo como Ayuntamiento de Barcelona puesto que estábamos pendientes y estamos ahora pendientes del decreto de la Generalitat y de la, por tanto, de la acreditación por parte de la Generalitat y de todas las entidades incluidas las entidades que puedan ofrecer servicios a personas con discapacidad y otras discapacidades. Por tanto, nos lanzamos a la piscina y hicimos un concurso, un concurso público que, por el cual planteamos que la valoración más importante no fuera la valoración económica que quedó reducida a un 10%, sino la valoración de juicio de valor, por tanto, el proyecto técnico que cualquiera de las entidades o empresas prestadoras nos quisiera presentar. Tuvimos un comité de expertos externos al Instituto para garantizar la neutralidad y, sobre todo, la filosofía de la convención en todas las propuestas que fueran aceptadas. Uno de los escritores también era que las entidades facturarían solo si hay personas con discapacidad que eligen al asistente personal de aquella entidad para hacer su servicio. Las estrategias complementarias del modelo es el que ya hemos comentado, el grupo de iguales autogestionado, puede ser también el grupo de iguales con apoyo profesional, los círculos de apoyo y la figura del intérprete vital de la voluntad de la persona con discapacidad. Todos ellos muy importantes también a desarrollar en la asistencia personal para personas con discapacidad intelectual. Y después, cuanto a figura del asistente personal, la formación ha de ser un derecho de las personas trabajadoras, no un requisito que limite la capacidad de elección de la persona con discapacidad. Y aquí hacíamos un hincapié en las condiciones laborales, que era urgente regularizar las condiciones laborales, porque en estos momentos hay un nivel de precariedad importante. Aquí os planteo la tabla de los grados de dependencia, los importes máximos que evidentemente teníamos la intención de superar los importes máximos que se planteaban a nivel de la comunidad autónoma de Cataluña. A grado 3, el importe máximo económico para el año son casi 42.000 euros, con unas 46,22 horas a la semana. Para el grado 2, son 34.377 euros al año, 38 horas a la semana y 1.900 horas al año y después para el grado 1, 21.413 euros al año y 23,40 horas a la semana. En estos momentos tenemos un precio de 17.35 a la hora que tendremos que actualizar, puesto que el convenio de referencia ha aumentado, por suerte, ha aumentado el grado, digamos, de financiación y de pago de precio hora. El proceso de la implementación, una vez aprobado el modelo, una vez confirmado que este es el modelo y la apuesta del Ayuntamiento de Barcelona, evidentemente establecimos un proceso de implementación y que tenía que pasar necesariamente por un proceso, esperemos que sea lo más corto posible, de transición hasta la implementación total del modelo. Cuatro datos del servicio a diciembre del 2020. Teníamos en aquel momento 53 personas beneficiarias del servicio, 23 hombres, 25 mujeres, 49 con discapacidad física, 2 con discapacidad intelectual y 2 sordociegas. Esta diferencia entre los diferentes tipos de discapacidades tiene a ver que empezamos el servicio, como os dije, con las personas digamos con discapacidad física. Y después, el grado de dependencia tenemos un 66% de personas con grado 3, 25 con grado 2 y 9% con grado 1. El número de asistentes personales eran en diciembre de 2020 de 203 profesionales y en este sentido nos gusta también siempre informar del número de asistentes personales puesto que es una fuente de trabajo y una fuente de ocupación importante también en estos momentos. El presupuesto a diciembre de 2020 era de 1.830.430. La financiación en estos momentos es del 45% por parte del instituto del ayuntamiento. La Generalitat pone 45% y el Estado por la ley de dependencia un 10%. La lista de espera en diciembre la teníamos a 85 personas pero os he de informar que ya estamos hemos pasado la línea de las 100 personas. Las oportunidades que vemos es pues la nueva reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica ha supuesto realmente un cambio radical en la concepción y en la práctica de los derechos y de los apoyos en la toma de decisiones. Aquí tenemos un amplio camino a recorrer y esto lo entendemos como una fortaleza importante. También es la fortaleza el impulso de las entidades del conjunto de la sociedad que cada vez tienen más conciencia y hay más digamos incidencia política y jurídica. Y después también quería hacer una pequeña referencia a las lecciones aprendidas de la pandemia en la cual se ha evidenciado de manera objetiva con datos objetivos que los servicios de asistencia personal no solo también son dignos y garantía de derechos humanos sino también son protectores de la salud y de la vida a diferencia de los servicios residenciales. En el ámbito local pensamos que es una oportunidad y desde aquí animamos a los referentes de los ayuntamientos para avanzar y también ponerse en el capdavan por delante en la gestión pensamos que la gestión desde el ámbito de la asistencia personal desde el ámbito de la administración local es una gestión tiene un valor estratégico para el impulso del servicio es la administración más próxima y que realmente puede garantizar esta inclusión a la comunidad y este trabajo evidentemente sumando financiación estatal autonómica pero también local y por tanto animamos desde nuestra pequeña experiencia al ámbito local a otros ayuntamientos del Estado español para que se animen también a gestionar y a impulsar servicios de atención a asistencia personal y el ámbito internacional es una gran fortaleza en estos momentos la Comisión de los Derechos Humanos Discapacidad presidida por Facundo Chávez están trabajando con alianzas y también compromisos estatales para la integración de los servicios de apoyo comunitarios que será de gran valor y gran apoyo finalmente creo que no diré nada nuevo de lo que se ha dicho ya en estos dos días pero los retos en este momento para avanzar en esta transición que consideramos entre el modelo residencial y el modelo de vida independiente o de otra manera dicho entre el modelo de cuidados y el modelo de apoyos es que hemos de avanzar paralelamente en la mejora del conocimiento tanto a nivel profesional a nivel de las familias a nivel de las propias personas con discapacidad en la concienciación en el aprendizaje y también en la innovación y en la ciencia hemos de poner sobre la mesa este aprendizaje con números con datos con evidencia científica como por ejemplo son los errores el retorno digamos del impacto social que demuestra una vez más la eficiencia también económica y social de este servicio y paralelamente hemos de trabajar y garantizar y avanzar en la regulación legislativa a nivel estatal y de las comunidades autónomas mejorar la financiación iniciar también los planes de desinstitualización progresiva que han de hacer las comunidades autónomas según la convención esto es importantísimo y después también la promoción pública de la vivienda accesible que es fundamental que acompañe a los procesos de asistencia de servicio de asistencia personal y todo esto como desde nosotros desde nuestra experiencia la única manera realmente de avanzar es con alianzas con trabajo en red en esta colaboración y en esta co-creación entre entidades y administraciones y las propias personas con discapacidad bueno pues hasta aquí mi presentación es un camino de largo recorrido digamos lo que no tenemos por delante venimos ya de años de trabajo pero este será de largo recorrido pero pensamos que aparte de las dificultades también tenemos oportunidades si hay este compromiso si hay esta voluntad y esta perseverancia entre todos en avanzar en los derechos de las personas con discapacidad muchas gracias muchas gracias Asuta por compartir todas estas ideas con nosotros ahora es el turno de Reyes Pérez Gracias Reyes Buenos días a todos en primer lugar agradecer por parte de la Junta de Castilla y León de la Gerencia de Servicios Sociales a Plena Inclusión España el que contéis con nosotros para formar parte en este congreso sobre un tema que nos apasiona a muchos en esta comunidad autónoma no solo desde el ámbito de la administración sino de la mano por supuesto de las entidades del tercer sector del ámbito de la discapacidad es un placer el poder compartir esta mesa aunque sea de forma online con el Ayuntamiento de Barcelona en este caso de la mano de Asunta que viene este tipo de congresos para por lo menos ponernos cara ¿vale? y la verdad es que la presentación de Asunta pues me permite el que un poco sea el encuadre de lo que yo os vengo a contar que es la experiencia de la comunidad autónoma de Castilla y León en lo que es el desarrollo de la asistencia personal pero siempre desde ese marco más amplio que nos planteaba Asunta al finalizar su intervención ¿no? nosotros cuando iniciamos en esta comunidad autónoma el coger la oportunidad que nos planteaba la ley de autonomía personal y atención a personas de inflación de dependencia como era una nueva prestación de la asistencia personal lo entendimos en todo el momento que estábamos viviendo de reflexión sobre lo que era la atención a las personas con discapacidad y qué apoyos queríamos dar para que realmente pudiéramos ser útiles a los proyectos de vida de las personas con discapacidad ¿no? que era al fin y al cabo el centro y el cuore por así decirlo que nos parecía en el que poner el foco de la atención entonces lo que sí que es importante el transmitiros desde Castilla y León que nosotros la asistencia personal nunca la hemos visto como una prestación aislada sino que creíamos que podía ser un revulsivo para lo que os planteaba el que pudiéramos repensar la atención que estábamos haciendo desde la administración y con las entidades del tercer sector pero al mismo tiempo también aprovechar ¿no? de que a lo mejor venía también esta prestación a complementar otro tipo de apoyos o el poder prestar esos apoyos en espacios a los que todavía no estábamos llegando y que tenían que ver con la vida cotidiana de las personas con discapacidad el tema de la implantación de la asistencia personal es un proceso ¿vale? eso es para que quien estéis en ello pues que sepáis que todavía quedan muchos más pasos que dar y para los que no hayáis empezado pues que deis el primer paso ¿vale? porque si no nos movemos pues no llegamos a ningún sitio ¿vale? y lo perfecto a lo primero no existe ¿de acuerdo? eso es lo primero lo segundo que es necesario claro que haya un marco normativo y un marco de planificación pero que sea facilitador ¿vale? facilitador para ponernos el marco de derechos facilitador para que realmente tengamos los apoyos que nos sirvan para apoyar los derechos de vida de las personas con discapacidad pero que no nos encorseque que no ahogue sobre todo en este caso lo que es el nacimiento de una nueva prestación ¿no? como es el servicio de asistencia personal lo tercero la importancia de pilotar ¿vale? la importancia de pilotar antes de llegar a implementar modelos sobre algo que era una novedad ¿vale? y porque al fin y al cabo es pues que es como bueno para los que seáis amantes de la jardinería o trabajéis en la jardinería esto de los pilotajes es como un semillero ¿vale? semillero donde surge en conocimiento donde evaluamos las prácticas y donde al final extraemos aquello de lo que funciona y aquello que todavía es necesario seguir mejorando el cuarto elemento que para nosotros está siendo importante en el avance de la asistencia personal dentro de todo el modelo de la atención centrada en lo importante para las personas con discapacidad es diversificar las fuentes de financiación ¿vale? para nosotros en esta comunidad autónoma la ley de dependencia llamada así por resumirlo ha sido una gran oportunidad para poder financiar el servicio de asistencia personal pero también hemos empezado a abrir otras vías como son toda la financiación de fondos europeos fondo social europeo iniciativa de empleo juvenil fondos FEDER o otro tipo de fondos estructurales o como puede ser ahora el tema de los fondos europeos para toda la cuestión de abordar el mecanismo de residencia dentro del marco de lo que es la ley de dependencia y todo el tema de las prestaciones de dependencia ha sido muy importante el trabajar en esta comunidad autónoma por la flexibilidad ¿vale? la flexibilidad que nos permite desde ese nivel adicional que tenemos las comunidades autónomas ¿no? y el permitir que realmente podamos llegar a personalizar en la atención ¿vale? y la posibilidad de poder compatibilizar unas prestaciones con otras otro elemento muy importante es que pues puede haber personas que demanden servicio de asistencia personal pero necesitamos proveedores de servicio de asistencia personal necesitamos a las entidades de la discapacidad de que se lancen a prestar este servicio porque si no podemos promover la demanda podemos sensibilizar mucho pero al final nos encontramos con que las personas no tienen donde elegir quién y quién le pueda prestar este servicio el otro elemento y lo he dicho al inicio para nosotros era revisar revisar todos los recursos que ya teníamos a disposición de las personas con discapacidad centros de día residencia promoción de la autonomía personal el tema de empleo ocio a ver cómo todo lo podíamos poner en línea y la asistencia personal ese recurso tan incipiente cómo lo podíamos engarzar y engranar con todos ese tipo de recursos pero claro para que no existieran fricciones o chirriar necesitamos también hacer cambio en el otro tipo de recursos el apostar por servicios de integrales de apoyo a la vida independiente va en la línea que os decía antes no solamente de servicios a través de la asistencia personal sino la combinación con otro tipo de apoyos como son las ayudas técnicas adaptaciones en el hogar catering bueno otro tipo de recursos que puedan existir en el territorio donde viven las personas y un elemento muy importante que desde hace dos o tres años estamos también pilotando e implementando es toda la metodología que tiene que ver en avanzar en el apoyo a la activación del proyecto de vida y tiene que ver en cómo podemos mejorar las relaciones que establecemos entre los profesionales con las personas cómo podemos hacer relaciones que realmente hagan emerger lo que a esas personas les importa no tanto desde el plano del experto no tanto desde el plano de necesidades sino más de apoyarnos en los talentos apoyarnos en lo que es importante para esas personas y eso quien está trabajando en la práctica sabe que no es fácil no es algo que surja por generación espontánea sino que hay que aprender o entrenar el hacer ese tipo de apoyo de otra manera y es en lo que estamos avanzando en Castilla y León junto con los otros elementos que os he comentado el proceso de cambio de paradigma donde encuadramos la asistencia personal no es un proceso que surja así sin pensar es un proceso planificado tenemos que prever qué es lo que queremos hacer y qué etapas queremos ir dando es un proceso de cambio que implica innovar innovación social a medio y largo plazo y tenemos que ser conscientes que eso va a tocar a las estructuras de nuestras entidades que va a tocar a las estructuras de las propias administraciones sea la autonómica la local a los procesos a las formas de prestar los servicios y hay que enfrentarse a ese reto ¿vale? sabiendo que no es fácil pero que si cuando uno tiene una meta y cree en ella pues es cuando lo hace más más fácil y llevadero pero siendo conscientes de que tiene su dificultad que es un proceso colaborativo por todos los diferentes niveles de administración las entidades las personas con discapacidad y sus familias los centros de investigación las universidades y que todo ello nos va a llevar bueno desde este trabajo colaborativo pues a crear una cultura ¿vale? estamos hablando de cambio de mentalidad de cambio de valores y de que realmente llegamos a compartir esa visión ¿no? en Castilla y León en concreto ese cambio de cultura y la visión que compartíamos se reflejó en un protocolo a través de Fermi como representante de todas las entidades de discapacidad con la consejería de igualdad de oportunidades y se plasmó en el 2015 ¿vale? después han seguido una serie de acuerdos pero siempre girando sobre lo mismo cambio de paradigma de la atención servicios profesionales que promuevan la vida independiente la autonomía personal e indefinitiva que realmente al final apoyemos proyectos de vida que sean importantes que tengan sentido para las propias personas el catálogo de prestaciones de servicios sociales no está configurado en base a colectivos sino ámbitos de necesidades que comparten cualquier persona con discapacidad mayores menores cualquier persona que necesite del apoyo de los servicios sociales y dentro de esas prestaciones está la asistencia personal con la base del apoyo a la activación del proyecto de vida nuestro plan estratégico de igualdad de oportunidades gira en torno a lo mismo como podéis ver en el centro de la persona las familias y el proyecto de vida de las personas acompañándoles a lo largo de todo su itinerario del ciclo vital y esto bueno pues por reflejar lo que realmente hacia donde queremos dirigirnos y hacia donde estamos orientando el cambio a una atención dirigida por la propia persona con discapacidad centrada en lo que le importa a la persona y no me cansaré de repetir y eso implica que el orden de valores que en el que se sustenta la forma de atender es totalmente diferente entonces para que reflexionemos sobre ello un segundo elemento el que os comentaba el tener un marco normativo de planificación en el que podamos asentar y poner los cimientos en este caso de esta nueva prestación como es la asistencia personal y la forma de atender como un elemento facilitador que no constriña ¿de acuerdo? nosotros en este marco normativo y pues eso la ley de servicios sociales la ley de igualdad de oportunidades aprovechando la ley de dependencia apostamos porque la asistencia personal se ponga al servicio de lo que quieren las personas que sea unas opciones de vida independiente para cualquier persona con cualquier discapacidad y para cualquier edad que no hubiera una traba en ese sentido y la idea de flexibilizar y compatibilizar la asistencia personal con otras prestaciones pongo esta esta ilustración porque es así como nos encontrábamos cuando os comentaba que en los espacios que tenemos de trabajo compartido con las entidades de discapacidad dijimos ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos a esto de la asistencia personal que hay experiencias muy positivas en el ámbito internacional se empezaban a mover experiencias como en el caso del ayuntamiento de Barcelona y estábamos así un poco perdidos y a ver por dónde tirar y qué hacer estábamos totalmente perdidos y decíamos bueno venga vamos a empezar a pilotar y el primer pilotaje lo hicimos en el 2013 con entidades del sector de discapacidad muy variadas había discapacidad intelectual había enfermedad mental el del trastorno del espectro autista discapacidad física y empezamos con 50 casos y durante dos años ¿vale? con el objetivo un poco en la línea que os comentaba también Asunta vamos a explorar vamos a ver qué es esto qué alcance tiene qué dificultades y fruto de ese pilotaje que contamos con la participación de la Universidad de Valladolid para que pudiéramos sacar unas conclusiones y unas buenas prácticas donde pudiéramos recoger las miradas de los propios asistentes personales de las propias personas con discapacidad de sus familias de las entidades para a partir de este aprendizaje empezar a construir ¿vale? y de este pilotaje ha dado paso a otros pilotajes más pues el pilotar ¿qué es la asistencia personal con menores de edad? ¿vale? todo el tema del ocio inclusivo en estas edades por ejemplo ¿cómo es la asistencia personal como una oportunidad de empleo para las propias personas con discapacidad para que puedan ser asistentes personales de otras personas con discapacidad? el pilotar ¿cómo la asistencia personal puede ser otro servicio más de proximidad sobre todo pensad en una comunidad autónoma con la nuestra Castilla y León población muy envejecida dispersa ¿vale? con una baja densidad de población y ¿cómo podríamos construir o contribuir a que fuera un territorio inclusivo? y entonces ahí nos planteamos el tema de la atención a las personas mayores el a gusto en mi casa que luego compañeras que vienen a continuación nos comentarán o el acompañamiento al final de la vida como es Sintecun o como es el proyecto que está llevando a cabo plena inclusión en toda España como es el proyecto Mi Casa ¿no? ¿cómo realmente la asistencia personal puede ser un apoyo importante estratégico para facilitar la desinstitucionalización de las personas con discapacidad y para todas ¿no? también pensando aquellas que tienen graves necesidades de apoyo el otro elemento que os decíamos y que nos ha servido para seguir avanzando e impulsando la asistencia personal es la utilización de fondos europeos hemos utilizado y seguimos estamos utilizando el fondo social europeo para el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y del aprendizaje de estos itinerarios nos dimos cuenta que el trabajar por la empleabilidad y por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad no solamente conlleva toda la parte de formación de apoyo en el empleo de intermediación sino que también era necesario a llevar a cabo otras medidas complementarias ¿vale? como es el facilitar alojamientos y asistencia personal para personas que participan en estos itinerarios y quieren dar un paso porque así en su proyecto de vida encaja dar un paso para tener una vida independiente este programa ha sido reconocido como buena práctica como la Comisión Europea no solo para el trabajo de la empleabilidad e inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad sino también para otros colectivos vulnerables como son las personas sin hogar y también bueno utilizamos los fondos pues para poder formar como os decíamos a personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal hemos utilizado los fondos FEDER para complementar todo el tema de desarrollo de itinerarios pues abriendo nuevos nichos de empleo pues agricultura ecológica turismo accesible bueno pues toda una variedad de actividades que se presentan como oportunidad para el territorio no solo para las personas con discapacidad intelectual sino para cualquier persona que viva en nuestros pueblos en nuestras ciudades de Castilla y León y otro proyecto bueno el Integra Atención en el que se combina la asistencia personal con la búsqueda de soluciones tecnológicas innovadoras que nos permita permanecer en el domicilio o el Frontera 2020 que es una continuación del primer POCTED ¿no? y como os comentaba con el tema de los fondos europeos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia hay otra oportunidad para que las entidades y las administraciones podamos apostar pues por proyectos que apoyen la vida independiente en los que se incluya también la asistencia personal el tema de la flexibilidad de las prestaciones que os comentábamos dentro de lo que ha sido el marco y es el marco de la ley de promoción de autonomía personal sabéis que está la prestación económica vinculada para asistencia personal que es hoy por hoy uno de los instrumentos fundamentales de financiación del servicio nosotros en Castilla y León es invariable si la persona ha optado por una vinculada al servicio o por lo específico de asistencia personal su cuantía de la prestación económica vinculada lo puede utilizar solo para asistencia personal o combinar la asistencia personal por ejemplo con promoción de la autonomía personal esa cuantía ¿vale? pero al mismo tiempo también permite una doble financiación es decir la prestación de asistencia personal es compatible con una plaza pública de residencia o vivienda o con una vinculada para atención residencial es compatible en una cuantía menor pero con la prestación de cuidados en el entorno esto surgió de los pilotajes que se hicieron con menores de edad era una demanda que hicieron los papás que tenían niños menores y al final se ha terminado extendiendo para cualquier persona ¿vale? en situación de dependencia que tenga cuidados en el entorno y quiera utilizar una cuantía menor pero que es compatible con esa prestación pues para comprar asistencia personal o por ejemplo promoción de la autonomía personal es compatible en una intensidad baja de 11 horas mensuales con promoción de la autonomía personal cuando me refiero a servicio público me refiero a los servicios de promoción que prestan las entidades de discapacidad con financiación que reciben a través de subvenciones ¿vale? es compatible con el servicio de teleasistencia y con la ayuda a domicilio cuando no es prestación esencial del catálogo de prestaciones de dependencia ¿vale? también en una intensidad baja permite la compatibilidad otro elemento y este sí que puesto que estáis muchos técnicos y creo que gerentes de las entidades si no apostáis por este servicio las administraciones lo tenemos complicado por lo menos aquí en Castilla y León porque al fin y al cabo sois las que estáis en el territorio las que estáis cerca de las personas y os necesitamos como gestores de estos servicios y que lo podáis ofertar a las personas porque nos estamos encontrando con que ya hay personas y familias que demandan este servicio pero no encontramos proveedor donde viven estas personas ¿vale? necesitamos que prestar servicios de calidad y competitivos al fin y al cabo con la prestación económica vinculada la persona es la que elige quién quiere que le preste el servicio ¿vale? Las entidades también lo que ofrecéis como plus para las personas con discapacidad es que podáis tener varios profesionales y varios usuarios con intensidades diferentes y que podáis hacer esa flexibilidad que tanto se necesita ¿no? En Castilla y León que hoy por hoy y creo que en alguna charla más os lo han dicho es verdad la asistencia personal que seamos la segunda comunidad autónoma que más prestaciones tengamos realmente supone un poco más del 1% de todas las prestaciones de dependencia que tenemos es decir son 1.630 personas las que son beneficiarias de este servicio o sea que todavía hay un camino que recorrer pero la verdad es que de esas 1.630 personas solamente un 10% tienen un asistente personal contratado directamente el resto o sea hasta el 90% es prestado por entidades y el 60% son entidades del tercer sector no son entidades privadas con ánimo de lucro ¿vale? Yo os doy por lo menos en Castilla y León el futuro va por ahí ¿vale? No voy a seguir insistiendo en que repensemos los recursos que ya estamos prestando les pongamos en línea con la atención y ese nuevo modelo que defendemos todos y que incluyamos ahí la asistencia personal y es verdad que en algunos casos en ese repensar la asistencia personal está siendo un revulsivo pero flaco favor le hacemos a las personas y a la propia asistencia personal si no repensamos y no buscamos otras formas de cómo avanzar con los otros recursos ¿vale? El apostar por servicios integrales de apoyo de vida independiente como os comentaba ¿vale? En el que se haya un abanico de apoyos no podemos pensar que la asistencia personal es la panacea no podemos hacer flaco favor a la asistencia personal de pedirle más allá de lo que puede dar ¿vale? Y para lo que queremos que responda como es apoyar un proyecto de vida que no es pecata minuta ¿vale? Y el segundo bueno es el último elemento que os decía que es muy importante el tema de que porque al fin y al cabo todo el tema de la atención se asienta en las relaciones profesionales en las interacciones que establecemos con las personas con discapacidad con sus familias y yo creo que ahí damos por sentadas muchas cosas que se podrían mejorar para que realmente lleguemos pues eso a sentarnos en un plano de horizontalidad al realmente que la persona con discapacidad y sus familias realmente puedan decirnos qué es eso que les importa qué es lo lo principal no centrarnos tanto en preocupaciones ansiedades inseguridades eso está ahí hay que trabajarlo pero no hay que permitir que sea un cortacircuito que nos permita avanzar y ahí estamos aprendiendo que podemos hacer las cosas de otra manera que podemos prestar los apoyos de otra manera y sobre todo el avanzar también porque el tema relacional está en el trabajo en equipo en los profesionales que prestamos apoyo a las personas con discapacidad cómo realmente nos podemos convertir en equipos que realmente estén centrados en lo importante para las personas con discapacidad intelectual en este caso y para sus familias y el lema que tenemos aquí en Castilla y León y que es como empezaba mi intervención quien hayáis empezado que sigáis porque lo estáis haciendo lo mejor que podéis y seguro que vais a aprender lo a hacer mejor y cuando ya sepáis más pues por supuesto lo haréis mejor y los que no hayáis empezado pues que deis el primer paso porque realmente lo que no te permite avanzar es no moverte ¿vale? pues nada muchísimas gracias y abiertos a las preguntas que queráis hacer gracias Reyes gracias muy interesante muy impresionante gracias 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 por ver el video.